Dime, mira, ¿me podría decir su nombre, señorita? Priscila Macías López. Priscila, ¿cómo fueron que los mandaron para acá para ayudar a Estados Unidos? Se lanzó un operativo a nivel nacional desde México solicitando que se necesitaban voluntarios de Cruz Roja. Entre ellos se hizo un grupo de 33 personas y las cuales de diferentes estados y estamos aquí para apoyar a la gente. ¿Cuáles son los estados de Cualicía? Vienen de Baja California, de Tamaulipas, Campeche, Colima, DF y no recuerdo qué otro, Tabasco creo. ¿Cuáles han sido las cosas que han hecho desde que llegaron? Hemos ayudado en diferentes tipos a las actividades que se realizan aquí en este albergue, a organizar a la gente, ayudar más que nada, orientarlos hacia dónde ir, a dónde dirigirse para las necesidades que tiene la gente. ¿Cuál ha sido una de las cosas más difíciles que han enfrentado? ¿Qué han enfrentado en esto? Pues que hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad, pues también estar lejos de casa, te recuerda a la familia, pero bueno, aquí estamos para apoyar a todos nuestros hermanos. ¿Estás sorprendida de cuántos hispanos hay aquí en esta ciudad? Sí, 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 me sorprende que hay mucha necesidad, pero también hay mucho voluntario y estamos aquí para apoyar de corazón en lo que necesiten. ¿Su nombre otra vez? Priscila Macías. ¿De qué estado? De Tamaulipas. Ah, es de Tamaulipas. Gracias. Gracias. Gracias.